Hoy vamos a confeccionar un hermoso conjunto para niñas de 2 a 3 años consta de un short con bolsillos y una blusa con tela en algodón acanalada de color blanco ya lo tenemos previamente cortado guiándonos del patrón, por acá va el doble de la tela, parte trasera y parte delantera también cortamos los faralados para las mangas en forma curva en la parte inferior también colocamos unos refuerzos para el cuello de la misma tela, también tenemos por acá el short, tela en algodón, no es stretch lleva un plice en la parte delantera, en ambos lados lleva también bolsillos guiándonos del patrón vamos a obtener esta tela al final del video podrán visualizar paso a paso como realizar este patrón tenemos acá también la tela para la pretina y el elástico que va en la parte trasera luego de tener las piezas cortadas retiramos el patrón recuerden al final pueden visualizarlo y vamos a unir las teclas vamos a colocar las partes principales de cara hacia adentro parte delantera y parte trasera vamos a realizar la costura por hombros costura recta y overlock muy bien, hemos realizado la costura por acá costura recta y overlock ahora vamos a colocar las mangas las mangas las tenemos por acá vamos a colocar una costura en overlock por la parte curva estos rectángulos cortamos de forma curva acá para que nos quede de esta forma tenemos 2 esta mide el largo que vamos a utilizar es de 33 centímetros de largo y de ancho 5 centímetros va a ser un rectángulo el cual vamos a cortar de forma curva en las orillas y este que tenemos por acá es un poco más grande con el mismo procedimiento lo cortamos 2 rectángulos este mide 37 centímetros de largo por 6.5 de ancho con 2 rectángulos doblamos a la mitad y cortamos curva en forma curva en el orillo vamos a realizar una costura con overlock por la parte curva por ambas partes y costura recta costura alta para alar el hilo y obtener unos ruches también en esta parte más pequeña vamos a obtener dos paralados costura en overlock por la curva o zig zag si no tenemos overlock y costura recta, costura alta muy bien, hemos realizado las costuras así nos va a quedar pasamos costura alta colocando una sobre la otra una más grande y otra más pequeña así halamos el hilo para que nos quede arruchado así y lo vamos a fijar en la sisa vamos a dejar esta parte principal de cara con la parte principal de la blusa vamos a dejar un centímetro y a partir de allí vamos a realizar costura recta y overlock también del otro lado dejamos estas costuras de hombros hacia la parte trasera para colocar estos hermosos paralados hemos realizado la costura fíjense que bonito queda costura recta acompañado de overlock y luego nos quedan estos dos paralados en las mangas como detalle luego de colocarlos así en la sisa vamos a colocarle el refuerzo en el cuello por acá tenemos esta franja de tela de la misma tela mide 2.5 centímetros de ancho y el largo el que vamos a utilizar por todo el contorno vamos a dejar un centímetro así a partir de la costura de hombros dejamos este centímetro y pasamos costura recta por todo el borde desde la parte interna dejando las costuras de hombros hacia la parte trasera al llegar acá dejamos también un centímetro para unir esos dos centímetros con costura luego doblar hacia la parte principal doblando un centímetro hacia adentro hacia adentro y pasamos costura por todo el contorno del cuello luego de realizar las costuras así nos queda en la parte interna así nos queda en la parte principal este refuerzo que le colocamos en el cuello acá están doblamos hacia afuera luego un centímetro y pasamos costura por todo el borde el paso siguiente es cerrar laterales para ello para ello encargamos la parte principal colocamos juntas las costuras de laterales juntas los laterales y pasamos costura recta y overlock en ambos laterales para el ruedo vamos a realizarle overlock luego doblar un centímetro y pasar costura recta acá tenemos las partes del short parte trasera y parte delantera vamos a realizar costura recta por acá y overlock también de este lado la parte delantera es más pequeña vamos a pasar costura por acá también de este lado parte trasera hemos realizado la costura parte trasera y parte delantera la parte delantera lleva un detalle simulando un cierre así esta figura la contiene el patrón y vamos a cortar la tela igual la parte delantera es esta y vamos a realizarle un detalle así nos queda simulando el cierre vamos a realizar una costura por acá por esta curva que se observa y vamos a colocarle un detalle por acá bolsillos acá tenemos estos rectángulos para los bolsillos son dos uno para cada lado vamos a doblarlos así pero antes les voy a indicar la medida que vamos a utilizar y este rectángulo mide 22 centímetros por 16 son dos con la misma medida y lo vamos a ubicar de esta manera lo colocamos por acá también el otro rectángulo del otro lado guiándonos del patrón con estas medidas 5 y 7 centímetros vamos a marcar marcamos 5 centímetros en la parte superior hacia abajo marcamos 7 centímetros y trazamos línea de esta manera también del otro lado 5 centímetros en la parte superior y en la parte lateral 7 centímetros trazamos línea para realizar unos rectángulos para los bolsillos vamos a realizar costura por allí por esa marca muy bien hemos realizado la costura por la marca también realizamos el pespunte por acá a modo de cierre simulando un cierre ahora vamos a cortar dejando un centímetro cortamos realizamos un piquete acá en la esquina para voltear sin problemas sin llegar al hilo muy bien también vamos a cortar del otro lado realizando también ese pequeño piquete en la esquina muy bien acá está ahora vamos a doblar hacia la parte interna recuerden planchar la plancha también es aliada de las costureras y nos va a permitir obtener mejores resultados un mejor acabado en nuestros proyectos doblamos hacia adentro así luego vamos a realizar un pespunte por el orillo también de este lado luego de tenerla así en la parte interna doblamos de esta manera para pasar costura por acá para cerrar la parte interna del bolsillo también del otro lado doblamos así hacia afuera y pasamos costura muy bien ya hemos realizado la costura realizamos el pespunte en la parte externa del bolsillo también cerramos la parte interna así y muy fácil de esta manera realizamos los bolsillos de este precioso short acá están el paso siguiente es colocar la parte trasera luego de realizarle estos detalles en la parte delantera fijamos con alfiler para que no se vaya a mover a la hora de coser antes de colocar la parte trasera vamos a realizarle un plice de esta manera vamos a realizar una costura por acá vamos a doblar dos centímetros planchamos y realizamos esa costura vamos a medir hacia abajo vamos a realizar la costura de 10 centímetros esto lo vamos a hacer antes de colocar la parte trasera también de este lado doblamos dos centímetros desde la parte media justo a la mitad la cuarta parte de la de la parte delantera muy bien hemos realizado la costura recuerden 10 centímetros un pliegue de 2 centímetros acá está realizamos esta costura también del otro lado esto nos va a permitir obtener unos plices en la parte delantera como detalle de este precioso short acá está abrimos el plice lo colocamos así también de lado y lo vamos a obtener así esto nos va a quedar una abertura en la parte inferior así también realizamos una costura acá en la parte superior del bolsillo ahora vamos a colocar ahora sí la parte trasera la tenemos por acá encaramos las partes principales para realizar costura por laterales así costura recta y overlock también del otro lado también vamos a aprovechar y realizar costura por la entrepiernas extendemos esta parte colocamos juntas costura y cosemos muy bien hemos realizado la costura por laterales como podemos observar nos queda un poco más ancha la parte trasera para colocar un elástico también cerramos la parte inferior vamos a descocer dos centímetros acá para colocar la pretina es muy fácil con un descocedor vamos a descocer un poco por acá estos dos centímetros solo en la parte superior muy bien acá están los dos centímetros también del otro lado vamos a descocer esos dos centímetros esto nos va a permitir de colocar de la mejor forma la parte de la pretina muy bien ya tenemos estos dos centímetros ahora para la parte delantera le vamos a colocar la pretina acá está esta franja mide 10 centímetros de ancho y el largo que vamos a utilizar es el largo de la parte delantera acá está vamos a cortar justamente a ese tamaño cortamos y para ubicarla acá vamos a doblar así encarando las partes principales para realizar una costura por acá hemos realizado la costura fíjense solo en la parte delantera acá está ahora vamos a trabajar con la parte trasera solo con esta pestaña de la parte trasera acá tenemos una franja de tela acá tenemos también el elástico que vamos a utilizar este elástico mide 3 centímetros de ancho y el largo son 22 centímetros los que vamos a utilizar vamos a introducirlo por acá en esta franja vamos a abrazar el elástico realizamos una costura por acá sin pisar el elástico fijamos por acá y vamos a ir estirando hasta llegar a este lado y obtener unos ruches muy bien hemos realizado la costura ahora fíjense abrazamos el elástico con esta franja acá está atrapadita el elástico pasamos costura sin pisar la elástica para que nos pueda permitir estirar de esta manera muy bonito esto va en la parte trasera vamos a encarar así las partes principales y vamos a realizar costura sin pisar la elástica hasta llegar al otro extremo estirando muy bien hemos realizado la costura esta es la parte trasera fíjense que bonito quedó pasamos costura recta y overlock ahora vamos a realizar un overlock por acá estiramos esta parte y abrazamos para realizar costura por acá por este lateral también del otro lateral hemos realizado la costura abrazando la parte trasera con esta pestaña de la parte delantera abrazamos en ambos lados desdoblamos y fíjense como queda muy bonito el acabado también realizamos overlock en el orillo de la parte delantera nos va a quedar así fíjense ahora doblamos esta parte para realizar un pespunte en la parte delantera en la parte del ruedo también vamos a realizar un doble de un centímetro luego otro hacia adentro y pasamos costura recta colocamos en los laterales unos pasadores acá están con la misma tela y vamos a colocarle una cinta un fajín una correa de nuestra preferencia que haga juego con el color de la blusa acá está vamos a utilizar en esta ocasión una linda cinta fíjense que bonito y acá en la parte delantera vamos a realizarle un lacito es opcional el detalle que le queramos colocar acá en la parte del centro acá está el precioso short para niña el cual va a ir en combinación con la blusa que realizamos previamente la tenemos por acá super linda combinación que les ha parecido el proyecto de hoy quédense para que visualicen el patrón muy bien luego de realizar la costura vamos a explicar el patrón acá lo tenemos patrón de la blusa patrón del short en un pliego de papel trazamos los márgenes línea horizontal y línea vertical colocando un punto de partida por acá de este punto vamos a medir en la parte superior 10 centímetros y colocamos un punto bajamos un centímetro y colocamos un punto en la mitad de estos dos puntos colocamos un punto por acá y unimos estos dos con una línea recta para obtener el declive de hombro desde el punto inicial bajamos 1.5 centímetros colocando un punto por acá y trazamos línea para obtener el escote de la parte trasera desde el punto inicial vamos a bajar 5 centímetros colocamos un punto trazamos línea curva para obtener el cuello de la parte delantera luego desde el punto inicial vamos a bajar largo total o primeramente vamos a bajar 12 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 12.5 centímetros colocando un punto por acá y este punto lo vamos a unir con el declive de hombros para obtener la sisa luego desde el punto inicial vamos a medir el largo total de la blusa 31 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 12.5 centímetros y colocamos un punto al igual que acá trazamos línea recta por acá trazamos línea recta por el lateral y unimos los puntos colocamos centímetros para la costura por todo el contorno a excepción de esta parte que va al doblez de la tela estas son las medidas de la cuarta parte es decir la tela doblada a la mitad para obtener parte delantera y parte trasera también tenemos por acá el patrón del short para el short también trazamos los márgenes línea horizontal y línea vertical de este punto vamos a trazar las siguientes medidas hacia adentro medimos 6 centímetros y colocamos un punto por acá luego medimos 21 centímetros y colocamos un punto por acá desde el punto inicial bajamos 12.5 centímetros o 18 centímetros mejor dicho colocamos un punto luego bajamos 7 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 1 centímetro y colocamos un puntito uniendo estos dos puntos con línea recta este punto lo vamos a unir con una línea curva primero de 3.5 centímetros colocando un punto luego de este punto hacia adentro medimos igualmente 3.5 centímetros uniendo los dos puntos con línea recta para obtener el aumento para la parte trasera luego de este punto continuamos la curva hasta llegar al punto en la parte superior para obtener el tiro del short de este punto vamos a meter 26 centímetros colocando un punto por acá trazamos línea recta luego de este punto hacia arriba trazamos línea uniendo los dos puntos para realizar el bolsillo aquí están las medidas aquí está el ancho que vamos a utilizar para el rectángulo de los bolsillos ancho de los bolsillos y medida en la cual vamos a cortar recuerden que son dos bolsillos también vamos a dejar un aumento para la parte delantera para la simulación de el cierre en la parte delantera acá está el diseño muy bonito este short color amarillo vamos a utilizar tela en algodón no stretch acá está la blusa también va a tener unos faralados preciosos las medidas se encuentran en el tutorial y aquí está la plaza nos vemos se alimenta Gracias.